La verdad que fue un año bastante intenso y a la vez por ahí no logramos todo lo que teníamos propuesto del año anterior, pero lo importante es que se estuvo trabajando todo el año prácticamente sin parar, como esto ya viene sucediendo aproximadamente hace cinco o seis años atrás, que el comité no para de estar realizando tanto sea obras nuevas como obras de mantenimiento, siempre hay cosas para realizar y ver y solucionar dentro de la red de canales que tenemos en toda la macro cuenca, ¿no es cierto? Si le tenés que contarle a la gente, miren, en este 2022 hicimos esta obra o estas dos obras o trabajamos en este lugar que optimizó mucho la realidad regional, ¿cómo le contás a la gente eso? Mirá, este año 2022 estuvimos haciendo una rectificación que sería una limpieza en la parte baja del canal de la EPE que sería arranca acá en la ruta 6 y en la parte baja del arroyo había un importante crecimiento de maleza, junco y demás, con algunos tapones que se va logrando año tras año se van generando una sedimentación y eso obviamente cada tanto hay que ir a limpiarlo y bueno, eso fue lo que arrancamos haciendo este año después, bueno, arrancamos con una limpieza que hacía rato que estaba pedida que comprende a San Carlos Sur y Matilde, en el camino límite ahí no hubo movimiento de suelo porque no hacía falta pero así había una exuberante cantidad de vegetación nacida adentro como cola de zorro, chilca, junco y demás se fue limpiando todo y quedó en óptimas condiciones tanto sea al lado de Matilde como al lado de San Carlos Sur eso logramos que, digamos, el escurrimiento que se produce desde la ruta 6 hacia el norte que viene para después enganchar el canal de López y Planes que se hizo el ante año pasado por bajos naturales, digamos, atravesando los campos digamos, ella es una obra que ha cambiado la dinámica, digamos, llamémosle sur o sea, el sur de San Carlos Centro y toda la parte del pueblo y demás que recibimos el agua del oeste, ¿no? tanto San Carlos Sur como San Carlos Centro eso ha cambiado muchísimo porque se está utilizando el verdadero bajo natural y bueno, terminada esa obra, que ahí hubo participación de ambas comunas digamos, para trabajar, para cargar el ramerío porque se había resuelto no terminar con eso sino llevarlo a un depósito final y todo lo demás bueno, con los camiones de las comunas hemos podido trabajar y dejar eso en perfecto estado la comuna, me parece que solo le falta si no lo hicieron en estos días es terminar el perfilado del camino y acomodar la parte de transitabilidad bien, hay un trabajo articulado entre el comité y las comunas, ¿no? siempre ¿esto se agilizó en este último tiempo, en estos últimos años? no, siempre se tiene un criterio, digamos, de lo que en realidad tiene que ser porque, digamos, siempre cuando vos haces un trabajo en conjunto realiza mejor no discuto ni digo que por ahí se han discutido algunas cuestiones porque por ahí hay pedidos que, digamos, no tienen alguna algún soporte técnico importante o de relevancia entonces uno trata de, digamos, de efectivizar los problemas o localizarlos, digamos, donde tener la mayoría de problemas o sea, mandar una máquina por ahí hacer un trabajo de ver si va a ir a sacar 10 centímetros de yuyo del fondo del canal o sea, es una pérdida de tiempo, de combustible y bueno, esos son los fondos de los propios contribuyentes y productores que, bueno, obviamente la Comisión Ejecutiva es la que tiene a su cargo la responsabilidad de administrar esos fondos, ¿viste? por eso, siempre cuando se hacen las obras por lo menos nuestra gestión y la anterior se trata de consensuar los trabajos porque, digamos, no es una cuestión que hacete cargo y solucionalo, ¿no? siempre se trata de trabajar en conjunto lo hicimos con San Carlos Sur, con El Centro, con El Norte, con Matilde con Sauceviejo, hace dos años atrás con San Agustín, cuando hicimos la limpieza de la Ruta 50, hace dos años atrás y ahora que hicimos la limpieza del Camino 10 y la ampliación eso fue una obra que ahora ya después te voy a contar así que siempre estamos trabajando en común acuerdo terminando esa obra de San Carlos Sur pasamos a hacer una limpieza el único desagüe que tiene en este momento San Carlos Norte que es por un camino, por una cuneta hay una obra proyectada que ahora te voy a contar y después de que terminamos lo de San Carlos Norte pasamos a hacer un viejo pedido de la comuna de San Agustín para hacer la limpieza del Camino 10 para que la gente se ubique en el Camino 10 es la continuación de la obra que se hizo hace unos seis o siete años de desagüe en nuestro Camino 5 acá de San Carlos Centro que arranca donde está la zona del área industrial y hacia el este hace una pequeña curuita y se dividen los distritos San Carlos Centro con San Agustín y después el camino que continúa deja de ser Camino 5 para hacer el Camino 10 del distrito San Agustín en ese se trabajó y ahí se fue hasta el Arroyo de los Troncos donde se estuvo haciendo un trabajo de alteo y compactación, limpieza de los canales porque había un problema de erosión hídrica cada vez que llovía el agua en vez de correr por la cuneta corría por sobre el camino las pendientes son demasiado marcadas y al no tener una cuneta como corresponde digamos el agua transitaba por sobre el camino y ahí generaba la erosión que hace que te vayan lavando los caminos y que se vayan perdiendo y que se vayan destruyendo ahí estuvimos laburando intensamente con la comuna de San Agustín fue una inversión que no tengo los números finales todavía pero digamos fue una inversión de que fue algo importante no solo para nosotros sino también para San Agustín que tuvo que disponer de los camiones y todo para el movimiento de tierra digamos porque dentro de la misma zona se pudo recuperar tierra como para hacer los alteos la idea surge digamos mucho antes de que ellos empiecen vengo en el tema de los caminos de la ruralidad que llegó hasta la escuelita Perioti entonces digamos después de ahí faltaba un tramo para unir con la ruta 6 y la ruta provincial 6 que es la que llega a San Carlos faltaba un tramo y era la parte más complicada aparte de todo eso entre la ruta 19 y ese camino tenemos cuatro cruces tenemos el de Capello el de Colaguti y el que le sigue que es de no me acuerdo como se llama y el otro que es el camino 10 el 7 y los dos que siguen o sea tienen cuatro caminos para pasar de un lado al otro los días de las grandes precipitaciones el camino que menos dificultades tienes de ahí para abajo es el camino 10 porque de ahí para abajo ya no hay ningún camino solo la ruta 50 que une Matilde con San Agustín que también se hizo ese trabajo y yo te comentaba que la comuna tanto de Matilde que ahí en ese momento estaba de presidente Furnel y acá estaba de presidente Mónaca entre los dos y también con una colaboración de Molino Matilde pudimos engranar todo para que Vialidad haga lo suyo nosotros hagamos lo nuestro y las comunas hagan lo propio de ellos Dante, corregime si estoy equivocado el soporte técnico de los comités de cuenca siempre es la autoridad provincial si, o sea se trabaja en base a eso se hace un plan de obra y por ahí obviamente que hay que tomar o hay que recurrir a terceros o a privados digamos en caso de que se decida o se resuelva hacer algún proyecto de alguna obra si se contrata un ingeniero o se pide tres presupuestos y de ahí se resuelve en base a los presupuestos cuál es el ingeniero actuante que va a trabajar en este proyecto y la prioridad sobre qué obra se trabaja usted dice bueno planificamos el 2023 vamos a trabajar en tal y tal y tal lugar lo determina el comité lo determina por pedido de los productores por la gravedad hídrica del lugar exacto y cómo establecen prioridades ahí las prioridades se establecen desde tanto como provincia como nosotros el comité siempre se establece digamos desde un régimen lo primero y lo importante es trabajar en lo que sea a un escurrimiento urbano porque así es la directiva que baja y después se trabaja donde nosotros por antecedentes tenemos digamos una diversas cantidad de zonas donde todavía con esta cantidad de años que tiene el comité que el año pasado cumplió 40 años todavía hay zonas donde no se pudieron realizar las obras que corresponden como sea el caso entre San Carlos Sur y Hessler hay 3 o 4 obras que se tienen que hacer por los bajos naturales que son obras de mínima pero muchas veces estas obras digamos si bien tienen proyectos están aprobadas y todo siempre después hay otra cuestión de atrás que se vuelve un tanto burocrática y no se pueden resolver en tiempo y en forma como sería lo adecuado fíjate que ahora venimos de 3 años de sequía y en esa zona no pudimos ir a trabajar porque estuvo la gente del ministerio pidiendo los permisos y hay permisos que no se lograron hay por ejemplo comunas que todavía no firmaron el ok de esa obra siendo que están muy involucradas con esa obra pero entonces bueno a todo eso digamos por ahí se van haciendo los análisis y bueno esto es importante esto es importante esto es importante y después también la dinámica que vos le pones a todo eso porque por ahí hay veces que hay algo que es importante tuvimos un caso en Santo Tomé muy conocido digamos que bueno había un problema entre la municipalidad de Santo Tomé y un productor y bueno el productor estaba enojado con la municipalidad no sé qué cosa y bueno nunca nos dejó entrar al campo afectando a otros productores después afectando el escurrimiento general de la macrocuenca o sea porque acá digamos el agua no es de nadie ni nadie es dueño de nada o sea el agua tiene que movilizarse o escurrir por el bajo muchos me cargan porque estoy constantemente con el bajo con el bajo pero es la única manera de concientizar a la gente porque durante pila de años nosotros por ejemplo tenemos el comité vecino tiene el 97% de las obras hechas por los caminos y eso tiene la dificultad fíjate que en 2019 cuando asumen el gobierno tuvieron dos episodios en la zona de San Jerónimo Las Tunas Fran, Esperanza Pujato San José Santo Tomé y precisamente esa problemática que tuvieron es porque no tienen prácticamente ningún canal conectado por el bajo recién el año pasado pudieron conectar una de las tunas hacia el canal Los Troncos ese está por el bajo el resto el 97% de los canales están sobre los caminos y digamos no es un problema del comité en sí sino que a través de los años vos fuiste trabajando y te fueron permitiendo a lo mejor los propios colonos el propio comuna o demás fueron proponiendo esto, esto y esto y por ahí se cegó a una cierta problemática donde después la ley de agua viene a querer coronar y poner un un ordenamiento digamos en todo lo que es el escurrimiento lo que es el escurrimiento